Pa' complacerte tijores, esto que dice así Cada vez que miro al cielo y no te tengo Se oscurece el firmamento Se me olvidan los amigos Y hasta tiro la guitarra Porque tú no estás conmigo No me importa No me importa quién me llama No me importa porque si no estás no hay nada Hay nada Si no tengo nada No tengo tu mirada Y tu mirada es todo Llama a que el mundo se me aclara Con solo una llamada Porque tú tienes todo Yo no sé tú qué le hiciste a mi alma Que haces hasta el tiempo Con el olvido de tu cara Hay nada Si no tengo nada Yo no tengo tu mirada Y tu mirada es todo Yo no tengo nada Yo no tengo nada Para Valentina, Alejandra y Andrea, Mochila y Jorginho, Jorginho y Jorginho. Cada vez que por casualidad te encuentro, pasa el tren de tu silencio, no me queda ni un latido. Solo queda un hombre triste, con el corazón olido, me refugio en la guitarra, me refugio en los amigos. Y descubro que si no tengo nada de amor, hay nada. Si no tengo nada, no quiero cumplir nada, y tu vida de todo. Y el mundo sin mi amor, no es solo un poco más, no es solo un poco más, no es solo un poco más. Tú eres como la voz de Dios, que aunque venga contras, obligarse, no se puede, no, que no, que no, que no, que no. Si no tengo nada, sin ti no tengo nada, no quiero cumplir nada, y tu vida de todo. Ay, tú eres como la voz de Dios, que aunque vengan otras, nunca la van a igualar. Un aplauso para Jorge. Vaya.